Saraguro, un lugar que no solo cautiva con su paisaje y cultura, sino también con una gastronomía que refleja el alma de su gente. La cocina de este pueblo es una celebración de tradiciones y sabores únicos. Los primeros domingos de cada mes, el encanto culinario del cantón se manifiesta en una fiesta de sabores que atrae a locales y visitantes por igual. Ofrecemos cuicito con papa, con trigo, motecito, galtito de gallina creolla con motecito, y también ofrecemos haba, melloco, choclito con queso. Hay platitos de acuerdo al gusto de las personas. El cuy asado es uno de los platos que tiene mayor demanda por parte de la ciudadanía, por lo que doña Celia Sosoranga lo ofrece en diferentes presentaciones. Ella se dedica a esta actividad desde el año 2015. El cuy es el plato más fuerte de lo que más se vende. Nosotros venimos empezando en este emprendimiento desde el 2015. Desde el 2015 salió en adelante todos los domingos, con pedido también entregamos a domicilio lo que es cuys. Yo mismo crío los cuys y yo crío solo con pasto y harina de maíz. Mientras que doña Fanny Puglia ha cultivado su pasión por el cuy asado durante varios años. La preparación comienza con la selección de cuyes frescos y el marinado con una mezcla de especies que realzan el sabor. Luego los cuyes se colocan en un asador tradicional donde se cocinan lentamente hasta obtener una piel crujiente y carne jugosa. Luego hacemos el alineo, un alineo casero que es ajo, comino, cebolla, todo eso lo procedemos a licuar y hacemos un ajo casero. Con el cual procedemos a alinearlos y les dejamos con un día de anticipación para que el sabor se concentre. Hoy en día estamos los emprendedores siguiendo con estas ferias culturales y esto toma preparación de días anteriores. Por ejemplo pelamos los cuyes, luego los alineamos con un día de anticipación como mínimo para que el sabor se concentre en los cuyes. Doña Celia y doña Fanny no solo se encargan de la preparación sino que también se aseguran de ofrecer una experiencia culinaria completa. La venta de cuy asado se lleva a cabo en el Cantau Saraguro, un punto de encuentro vibrante donde la comunidad se reúne para disfrutar de la comida y compañía. Sí, sí es cansado y aparte de eso es el calor del abrazo. Sí, es un negocio familiar. Yo soy educadora, en tres semanas igual ejerzo mi profesión, pero cuando nos toca los domingos culturales en el negocio familiar también colaboro. El platito vale cinco dólares y el cuy entero vale veinte dólares. Aquí somos un grupo de familia, son mis hijas, mi sobrina, mi hermana, las que nos ayudamos. La gastronomía de Saraguro no solo es una delicia para el paladar, sino también una ventana a la rica herencia cultural de la región. La dedicación y el amor que ambas emprendedoras aportan a su trabajo son evidentes en cada bocado, haciendo de cada comida una celebración de la cultura saraguro. A mí me encuentran en la comunidad de La Matara, a dos cuadras del colegio Calazán, y mi número de celular para contactos y pedidos porque nos trabajamos entregando a domicilio. Mi número de celular es el 09 89 34 68 26. Una cordial invitación a toda la gente que nos visita en Saraguro cada primer domingo de cada mes. Tenemos el ferro central donde ofrecemos lo típico, lo que nosotros mismos criamos, animales, y en productos como papas, choclos, meliocos, también lo que se produce dentro de la zona. Y cordialmente invitados a toda la ciudadanía a que vengan a visitar Saraguro, que es un pueblo milenario, aparte de la gastronomía exquisita que tiene, tiene lugares turísticos que visitar, así que cordialmente invitados todos. Para La Minga TV informó Elwin Morocho.